Viajeros, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy, pero muy bien. Nosotros nos encontramos aquí, en el lugar donde nos estamos hospedando, en Arrayal Du Cabo, para contarles tips, datos, consejos y todo lo que hacemos en nuestros videos para poder darle a ustedes las mejores recomendaciones para sus vacaciones. Así que, atento a lo que viene, que comience video. Arrayal Du Cabo ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Nosotros comenzando en otra ubicación, en otro lugar, hablamos de Arrayal Du Cabo, en donde posteriormente les vamos a mostrar el departamento que alquilamos acá y las instalaciones. Estaba muy lindo, la playa, estamos al frente de la playa grande, es hermosa, hermosa, así que Arrayal Du Cabo promete. Así que tenemos toda la fe de que va a ser un buen destino turístico. Y aquí estamos, en Barandas, según más. Así que, nos vemos. Viajeros, nos encontramos en el departamento en que alquilamos por Airbnb, aquí en Arrayal Du Cabo. Como pueden ver, estas son las dependencias. Tenemos la cama matrimonial, tenemos un velador, allá tenemos un refrigerador, si pueden mostrar, es un mini refrigerador, la verdad, uno pequeño. Tenemos también un microondas, tenemos la cocina más pequeña que hemos tenido a la fecha, cuando hemos arrendado los departamentos. Bueno, habiendo toda una cocina tan pequeña, pero siendo muy honestos con ustedes, nunca ocupamos la cocina. Los compartimientos donde están todos los utensilios de cocina y todas las cosas que pudiéramos necesitar. También tiene una particularidad este departamento, que además de la cama matrimonial, posee dos camas que están aquí, cama 2, cama 3, para venir con más personas, ¿ok? También tiene, y voy a ir más para acá, una salida, una terraza, por decirlo así, acá afuera del departamento para poder compartir, comer, conversar y disfrutar la noche. Esa es la vista que tiene el departamento, acá en Arrayal Dukau, lo que marca la diferencia dentro de algunos departamentos que hemos alquilado. También quiero mostrarles por acá, mi amor, el baño. Tenemos también acá un espejo. Y, mi amor, puedes entrar. Ahí tenemos el baño. Me acabo de duchar, así que, así está, está impecable, perfecto, agua caliente, agua fría, excelente la regulación de la temperatura del agua, con su respectiva ventana, y además tiene un seguro, mi amor, por favor. Aquí se activa con tarjeta la electricidad del departamento, y está todo automatizado. Viajeros, este es el departamento, abajito vamos a colocar el nombre del departamento en sí, por el Airbnb, y los datos que ustedes necesitan, y el precio, que se los vamos a dejar al final de este video. Aquí estamos, en las instalaciones, aquí en Arrayal Dukau, ahí, la Clau, ya estrenando la piscina. Acá tenemos sector niños, para poder, personas, estar aquí compartiendo, en este sector, que está buenísimo, y que tiene una vista hacia el mar. Estamos frente a Playa Grande. ¿Ok? Buenísimo, buenísima vista, muy buena ubicación. Pronto vamos a ir a estrenar, esas aguas que nos están esperando, para poder probar ese mar. Ya con los pies en el agua, viajeros, les presentamos Playa Grande, que está considerada entre las cinco mejores playas de Arrayal Dukau. Tal como pueden ver en estas imágenes, posee arenas blancas y un borde costero tan grande que se desvanece a simple vista. Por lo tanto, no tendrás problemas en buscar un lugar en la playa solo para ti. Sus aguas son un poco frías y posee bastante oleaje. El lugar donde existe mayor oferta de hoteles y departamentos de alquiler, es aquí en el borde costero de esta playa. Menciono esto para que lo tengan en cuenta. Por otra parte, quiero destacar el lado izquierdo de esta playa, ya que sus aguas son más tranquilas y en cierta hora de la tarde, el morro te brindará su sombra natural. Y como broche de oro y para cerrar una jornada perfecta, tal como te muestro en estas tomas, te sugiero que cerca del atardecer, subas el morro, bordeando sus caminos para contemplar desde su extremo, como el sol hace cierre de un espectacular día que quedará en tus mejores recuerdos. Nos despedimos así de un imperdible de Arrayal Dukau, Playa Grande. Viajeros, damos comienzo aquí ya al primer almuerzo en Arrayal Dukau. ¿Qué tal, amor? ¿Todo bien? ¿Cómo se ve tu plato? Muy maravilloso, mi amor. Acá vamos a comer hoy día una ensalada con arroz, papa frita y pez espada. Pez espada. Que dicen que es lo típico de acá. Así que vamos a morrer. ¿Y qué tenemos ahí, mi amor? Y mi caipiriña de morango, que es la frutilla. Claro, caipiriña de frutilla que nos costó este 19 reales, menú ejecutivo, 28, que además trae de acompañamiento frijoles, como le llaman acá, porotitos negros, acompañado a este plato ejecutivo de 28 reales. Sí, ahí mi caipiriña, que costó 16 reales. Así que ahora vamos a comer. ¡Adiós! Nuevo día, nueva aventura. Aquí estamos en el puerto de Arrayal Dukau. Como pueden ver, ahí están las embarcaciones. Pronto vamos a ir saliendo a esta nueva aventura. Tenemos altas expectativas porque la posibilidad de poder estar más tiempo en distintas playas acá en la zona, sobre todo aquellas que solo se llega por barco, puede ser más prolongado con la agencia de tour que realizamos el contrato. Así que esperemos que así sea, vamos a ir mostrando imágenes y contando la experiencia para que si vienen a Arrayal Dukau necesitan tener una agencia de calidad y que les permita poder estar mucho más tiempo en las playas que visitan, ahí va el dato. Como pueden ver, viajeros, nos encontramos en el famoso puerto de Arrayal Dukau. Desde aquí salen todas las embarcaciones para realizar visitas, a lo que todos dicen, poder conocer desde aquí las mejores playas de Brasil. Tal como te muestran estas imágenes, se encuentran aquí todas las agencias turísticas que ofrecen los tours y rutas que van realizando en el transcurso del día. Cabe mencionar que aquí en boletería debes pagar el impuesto de embarque, que es de 10 reales por persona. Y luego de tener tus tickets pagados y tu tasa de embarque, podrás tomar tus mejores fotografías con el emblema y nombre de esta ciudad. Una vez escuchando el llamado de la agencia con quien contratamos el tour, nos disponemos a subir a nuestra embarcación llamada Superfloor. Vámonos, 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 vámonos. Ahí va la embarcación hacia la playa de Arrayal Dukau. Así que vamos con altas expectativas a poder confirmar si realmente estamos en el Caribe brasileño. Así que que comience la aventura. Ya inmersos en el mar viajeros y las tortugas marinas escoltando nuestro barco, nos hacen presagiar que este tour nos deslumbrará con sus aguas color turquesa y paisajes dignos de la mejor postal que pudiéramos imaginar. Sin mayor preámbulos y llegando a nuestro objetivo más preciado en este tour, realizamos nuestra primera parada a la playa que más queríamos conocer viajeros. Hablamos de Playa Dufarol, que para muchos es la playa más hermosa de Arrayal Dukau y me atrevo a decir con total certeza que es una de las playas más hermosas de todo Brasil. Playa Dufarol es un área de protección de la Marina de Brasil. Por esta misma razón tiene acceso restringido. Para visitarla es necesario hacerlo mediante uno de los paseos autorizados y apenas 250 personas por día consiguen permanecer en la playa por un tiempo limitado de 25 minutos. Ojo con esto viajeros, solo la agencia turística con la que contratamos este tour tiene un acceso a esta playa de 45 minutos. Por lo tanto, si deseas los datos y números telefónicos de esta agencia, pídemelos dejando un comentario en este video. Sin duda alguna, este paradisíaco lugar no tiene nada que envidiar a ninguna playa del Caribe. De esta forma nos despedimos viajeros de Playa Dufarol. ¡Continuamos! Uno de los atractivos de este tour es poder lanzarte al mar en cada parada que realiza el barco. También destacar la posibilidad de comprar variados tragos como caipiriñas, mojitos por nombrar algunos. Además, cosas para comer. No obstante, es importante mencionar que con esta agencia no existen mayores restricciones. ¿Qué quiero decir con esto? Podrás, si deseas llevar lo que quieras para comer, como a su vez pedir todo el agua que necesites a la tripulación. Por razones obvias, lo único que no puedes llevar son bebidas alcohólicas. Dicho lo anterior, te mostramos hitos relevantes del tour. Como pueden ver en las imágenes, parte del recorrido es poder ir hacia mar abierto bordeando los morros. Con ustedes viajeros, la grieta de Nuestra Señora de Asunción. Una abertura entre dos rocas que, según la leyenda, fue provocada por un rayo. El nombre de la grieta es un homenaje a la patrona de Arrayal Ducado. El siguiente punto del tour es poder conocer la Gruta del Meteorito. Tal como dice su nombre, su formación fue creada por el impacto de este objeto. Y según lo que pudimos averiguar, restos del meteorito se encuentran aún en la caverna. Y por último, viajeros, te mostramos la Gruta Azul. Como dice su nombre, es una caverna natural que hace contraste con el color de las aguas. Tal como puedes ver en estas imágenes, si cuentan con botos de agua, pudieran ingresar y recorrerlas por dentro. En esta zona es posible ver delfines en cierta temporada del año en su hábitat natural. Viajeros, este tour dura entre 4 a 5 horas y consta de poder conocer todo lo que acaban de ver, más las playas de Pontalatalaya y Playa Du Forno. Estos dos últimos destinos se los mostraré full detalle a continuación. Y para concluir este capítulo, este tour vale más que la pena poder realizarlo. Continuamos viajeros. Con ustedes viajeros, el paraíso en la tierra. Te presentamos Pontal do Atalaya, que es la playa más visitada de Arrayalducavo. Tal como pueden ver viajeros, su acceso es mediante estas hermosas escaleras, que cuentan con 262 escalones. Debes bajar con precaución, como a su vez, disfrutando del entorno y la hermosa vista que tendrás del mar y sus colores. Te recomiendo que tomes muchas fotografías aquí, ya que la vista panorámica es espectacular. Como pueden ver viajeros, la playa está rodeada con frondosa vegetación, como también destacar sus arenas blancas y aguas cristalinas. Sin duda alguna viajeros, debes visitar este maravilloso lugar. Aquí estamos por Talatalaia. Subió repentinamente el nivel del mar, así que acá estamos. Las olas han crecido, pero está espectacular el color de la arena blanca, para qué decir el color del agua. Acá, en lo que sería lo más similar al Caribe en Brasil. Atención viajeros, existen dos formas de llegar a esta playa. La primera es mediante taxi o Uber. El costo del viaje desde el departamento hasta las escaleras fue de 35 reales. Pero además tuvimos que pagar 15 reales para el acceso del vehículo a esta zona. Lo cual entiendo que es como un peaje para ingresar a una zona privada. ¿Cómo está el agua? Y la zona, se viene una, cuidado. Eso. Bien. La segunda forma para llegar a esta hermosa playa es mediante taxis acuáticos, que puedes tomarlos en el puerto de Arrayal, y el costo varía entre 10 a 15 reales por persona, y en la forma más económica para poder llegar aquí sin problemas. Viajeros, sin más que agregar y disfrutando de esta maravillosa playa de Arrayal, cerramos este capítulo. Pontal do Atalaya. Continuamos. Viajeros, miren lo que es esto. Picana. Tenemos aquí farofa, tenemos aquí un pebre tipo brasileño, papas fritas súper bien, saladas, por mi amor, chin. Ahí tenemos lo que son los frijoles negros, preparados más de In Brasil, y arrocito para poder acompañar todo lo que es esta hermosura de plato. Y acá tenemos, por supuesto, una caipiña, de piña, suavecina, y ahí tenemos, amor. Este es un jugo de limón, pero con leche condensada. Leche condensada. ¿Qué tal? ¿Está bueno? ¡Mmm, bueno! ¡Nos vemos! Para nuestro próximo destino tenemos que llevar nuestros propios snacks y todo lo que pudiéramos necesitar, ya que el lugar donde vamos no existen kioscos ni puntos de venta para comprar cosas para comer o beber, por lo que antes de salir pasamos a un minimarket, y aquí pudimos confirmar que Arrayal du Cabo es mucho más económico que Buzios y Río de Janeiro, un punto muy importante a considerar y tenerlo en cuenta. Viajeros, les dejo aquí los precios de algunos productos, para que tengan una referencia y puedan hacer comparaciones. Conociendo estos valores, podrán manejar de mejor forma su presupuesto a su visita a Arrayal du Cabo. Viajeros, a 40 minutos de Playa Grande se encuentra Punta do Alcaira. La ruta hasta el acceso principal la realizamos sin problemas, pero una vez que llegamos al acceso principal de este destino, las cosas se complicaron. En los últimos 2 kilómetros para llegar a este anhelado lugar, el camino se vuelve completamente de arena, por lo cual muchos vehículos, incluyendo 4x4, quedaban enterrados en la arena. Si no fuera por la ayuda de los mismos visitantes, que prestaban auxilio a la emergencia, jamás hubiéramos podido llegar. Créanme viajeros que esta experiencia fue sumamente estresante, momento no apto para enfermos cardíacos. Viajeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Estamos en Punta de Alcaira, y si estoy pronunciando mal el nombre, acá abajito va a estar la descripción como tal. Estamos en un lugar que es hermoso. Disculpen mi cara, pero el sol está pegándonos en la cabeza muy fuerte. Pero acá les voy a hacer una panorámica, acá atrás, para que puedan ver dónde estamos y el fenómeno que ocurre aquí con ambas aguas de una especie de laguna, salada, eso sí, de agua salada, que hace que ocurra este fenómeno. Una franja de arena blanca por donde nosotros estamos caminando y estamos aprovechando de conocer aquí en, si no me equivoco, en la provincia, o en el distrito de Arrayal do Cabo, que queda a 40 minutos del centro, y el camino es complicadísimo para llegar. Nosotros tuvimos la fortuna de conocer acá a unos argentinos que hicimos amistad y alquilaron un auto y nos pudieron traer para acá. También tenían pensado poder visitar este lugar. Y bueno, voy a tratar de hacer las máximas de tomas que pueda, tanto con el drone como con el teléfono, para que puedan apreciar este hermoso lugar. Viajeros, te presentamos Punta Rodalcaira, que es un rincón escondido en las orillas de la laguna de Araruama, que es una laguna bien particular, debido a que se mezclan en alguna parte de sus extremos el agua dulce con el agua salada del mar. Al ser de aguas calmas y tranquilas y poseer poca corriente, la concentración de sal en sus aguas es alta, como también mencionar que la temperatura del agua es bastante tibia. Tal como pueden ver, posee una franja de arena que entra a la laguna, lo que te permite poder recorrerla a pie. Y tal como pudieron ver viajeros, llegar acá no fue nada fácil, pero valió más que la pena el riesgo. Al final de este video, te daré consejos y tips para que puedas llegar a este lugar sin problemas. Punta Rodalcaira sorprende por su belleza, destacar además que es un lugar tranquilo y seguro, en donde te sobrarán lugares para poder ubicarte con tus cosas. A ser un lugar tan rústico y natural, no encontrarás bares, kioscos u otros servicios en el lugar. Por lo tanto, deberás llevar un quitasol, bloqueador solar, bebidas bien heladas y snack. Y por último viajeros, no olvides retirar su basura, así entre todos cuidamos este paraíso turístico. Sin más que agregar viajeros, Punta Alcaira superó todas nuestras expectativas, por lo tanto, se convierte para nosotros en un imperdible si visitas a Rayal Ducavo. Luego de haber disfrutado de un excelente día, nos retiramos felices, antes que llegue la tormenta. Continuamos viajeros. Al lado de la entrada principal del puerto de Arrayal, mirando a mano izquierda, podrás ver el acceso a pie para poder llegar a nuestro próximo objetivo turístico. Tal como pueden ver viajeros, deberás subir un morro, no muy difícil en su ascenso, pero posee tramos algo empinados. De todas formas, las vistas que tendrás del recorrido compensará con creces la travesía. Caminando por este lugar no te llevará más de 20 minutos. Recomiendo que lo hagas con zapatillas para evitar accidentes. Aquí estamos bajando por el camino que nos lleva hacia Playa del Forno. Estoy bastante sudado debido a que hay que subir un morro, que tiene una pronunciación bien importante, pero una vez estando arriba, la vista es espectacular. Así que atento a las imágenes. Con ustedes viajeros, Playa del Forno, que es una de las principales y más hermosas playas de Arrayal Du Cabo. Las fotos más populares de Arrayal son tomadas precisamente aquí, ya que la vista que te brinda el ascenso por el morro es espectacular. Existen dos formas para poder llegar a la playa. La primera es la que hicimos nosotros y te mostramos en este video, es decir, a pie. Y la segunda manera es mediante tachis acuáticos, que puedes tomar en el puerto de Arrayal. La frecuencia en que salen los tachis acuáticos del puerto es entre 10 a 15 minutos, en temporada alta. Y el valor de cada pasaje es de 15 reales promedio por persona. Aquí estamos, Arrayal Du Cabo, Playa... Du Forno. Playa Du Forno. Aquí estamos. Que da la casualidad que en buzos también hay una playa que se llama igual que esta, pero no hay comparación. Esta es muchísimo más hermosa. Allá se ve el morro por donde tuvimos que pasar el camino y poder llegar hasta acá. Agua tibia. Seguimos. Esta playa tiene aproximadamente 1,3 kilómetros de largo y al no tener un fácil acceso no es tan concurrida por los visitantes, lo que implica poder tener siempre un lugar donde ubicarte. A su extremo izquierdo, la playa cuenta con sombra natural, por lo que te sugiero que te ubiques aquí. Bien viajeros, sin más que agregar y disfrutando de estas imágenes, te presentamos otro imperdible más de Arrayal Du Cabo, Playa Du Forno. Viajeros, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Ya estamos finalizando el video, pero vamos a dar espacio a nuestra reflexión del viaje. Bueno, para poder contarles también que la pasamos sumamente bien en Arrayal Du Cabo. Fue un tremendo acierto poder visitar este lugar y obviamente las playas que pudimos conocer, el tour y todo lo que pudimos realizar en este lugar fue excelente. Ahora bien, hay que dejar bien en claro que Arrayal Du Cabo no está preparado para el turismo. No tiene ese residimiento que tiene bucios o río de Janeiro para el turista. ¿Qué quiero decir con esto? De que es un lugar que está ambientado para la cotidianidad del brasileño y cuando tú llegas como turista te das cuenta inmediatamente de eso. También hay que destacar que al momento de arrendar o alquilar un departamento o hospedarte en un hotel tienes que fijarte en la dirección y en la ubicación donde se encuentre este departamento el lugar donde te vayas a quedar porque cerca del puerto hay una zona hay una favela ahí cerca de un morro que no es recomendable poder hospedarse ahí pero dentro de todo ha sido una experiencia sumamente segura tranquila pero lo recomendable es tener mucho ojo donde uno se va a hospedar por lo tanto nuestra sugerencia es que lo hagan en playa grande porque esa es la zona turística que mejor envergadura tiene para recibir a los turistas. Y para poder sumar antecedentes a este video les adelanto que el costo del departamento fue de 55 mil pesos por día y estuvimos 7 días ahí en Barandas Aumar y también contaba con la posibilidad de poder hacer uso de la piscina y todo el espacio que nos permitía tener una vista hacia playa grande que era espectacular así que si quieren los datos del departamento pídemelo en los comentarios de este video. Lo otro que quiero contarles viajeros es nuestra experiencia con la agencia turística Super Flow Arrayal para poder visitar las playas y visitar todo lo que ofrece Arrayal do Cabo desde sus costas. Bueno, este tour es el tour por excelencia del lugar y también lo ofrecen en bucios ojo pero nosotros realizamos este tour desde Arrayal do Cabo ¿por qué? Porque con Super Flow Arrayal pudimos estar 40 minutos en la playa Dufarol que es una de las playas más hermosas de Brasil y por supuesto de Arrayal do Cabo pudimos comprobar con ellos lo que realmente todos dicen de que esta zona sería como el Caribe brasileño. Ahora bien, nosotros tuvimos 40 minutos en playa Dufarol que ninguna otra agencia tiene este permiso debido a que está esta área protegida por la Marina de Brasil por lo tanto las otras agencias solamente te ofrecerán 20 a 25 minutos. Por lo tanto si estás interesado en este lugar déjanos en los comentarios nos pides los datos el número de WhatsApp para que te puedas contactar directamente con ellos y te adelanto que el precio de este tour fue de 110 reales y visitamos playa Dufarol pudimos visitar todos los hitos en el borde costero hacia la salida al Atlántico que pudieron ver ustedes acá en el video también visitamos Atalaya playa de Atalaya y también visitamos playa Dufarol permitiéndonos durante el viaje poder sumergirnos durante el mar ver tortugas marinas etc. Tercer punto que quiero contarles viajeros fue nuestra experiencia en puntalda Atalaya nosotros salimos de playa grande en donde nos hospedamos tomamos un Uber y nos dejó ahí en las escaleras de puntalda Atalaya para poder tomar y tener esta experiencia de poder bajar y descender esa escalera que es hermosa la vista es espectacular pero hay algo que quiero contarles el costo del Uber fue entre 30 a 35 reales aproximadamente y cuando llegamos a la cima por decirlo de alguna manera nos cobraron 15 reales de forma adicional porque al parecer y ahí ustedes me pueden comentar que al ingresar hacia puntalda Atalaya uno entra por una zona residencial y es una zona privada por lo tanto están cobrando estos 15 reales para tener el acceso eso sucedió obviamente en temporada alta no sé si eso se dará durante el resto del año pero quiero contarles esto para que lo tengan presente ahora la segunda forma que pueden llegar a puntalda Atalaya es tomando un taxi acuático desde el puerto de Arrayal y pueden llegar por 15 reales y sería lo único que les cobrarían y se ahorran este dinero pero de todas formas yo les sugiero que lleguen en Uber para que puedan bajar la escalera y tener esa experiencia otra cosa que quiero contarles viajeros es que Arrayal Dukago fue el lugar más económico en donde pudimos estar cuando hablo de económico hablo de las cosas que puedes comprar en un minimarket de las cosas que puedes comprar en ferias artesanales en las cosas que puedes comprar en souvenir etcétera etcétera es mucho más económico que bucios y bastante más económico que río así que ese es un punto muy a favor que tiene Arrayal Dukago para poder comprar todas las cosas que necesites ya sea para ir a la playa pareos quitasoles todas esas cosas que son sumamente importantes para que tengas una estadía en tu viaje en tu visita a las playas de Arrayal respecto a que quiero contarles viajeros nuestra experiencia también a lo que fue Punta de Alcaira este lugar se encuentra a 40 minutos de lo que es la ciudad del centro de Arrayal Dukago entonces hay dos formas de llegar y esta es la sugerencia que les voy a dar primero si lo quieren hacer de la forma que lo hicimos nosotros por medio de un auto arrendado y llegar por nuestra cuenta una vez que lleguen a Punta de Alcaira al acceso principal usted estaciona su auto ahí y arrienda un buggy los buggy no tienen ningún problema para poder transitar y cruzar toda esa zona de arena que son aproximadamente dos kilómetros y no van a tener la mala experiencia que tuvimos nosotros que al regreso se nos quedó el auto enterrado y fue una odisea poder empujarlo y sacarlo para poder llegar a nuestros departamentos por lo tanto para que no sufran ese inconveniente les recomiendo que una vez que lleguen a Punta de Alcaira arrienden un buggy y puedan llegar sin problemas a disfrutar de lo que es Punta de Alcaira la otra forma que yo les puedo sugerir la forma dos es llegar por una agencia turística existen agencias que prestan esta visita a este servicio a Punta de Alcaira en bucios ahí si a ustedes les interesan algún dato de agencias me los piden en los comentarios y a Narayal Ducabo la verdad no averiguamos porque nosotros fuimos por nuestra cuenta pero yo creo que deben existir algunas agencias de igual forma pídanme esos datos que yo ya tengo uno o dos así que por los comentarios espero esas solicitudes y yo gentilmente se los puedo entregar y por último viajeros decirles que visiten Arrayal Ducabo es un lugar hermoso sus playas son espectaculares nosotros la verdad en la noche no salimos porque mucha oferta tampoco había para ir a algún pub a algún lugar en donde pudiéramos pasar la noche y no lo recomendaría tampoco insisto Arrayal Ducabo en ese aspecto no está preparado para el turismo así que si van a Arrayal que sea para disfrutar sus playas y para disfrutar el día en la noche yo sugiero que se queden en casa tipo 9, 10 de la noche a ver Netflix y lo otro que quiero sugerirles también es que por favor dejen aquí un comentario denle un like al video suscríbanse al canal porque esto recién comienza deseamos nosotros ser una comunidad viajera y próximamente vamos a viajar a Buenos Aires para poder dar datos, tips, consejos lugares que visitar y todo lo que necesitan saber para un viaje excelente y sin inconvenientes viajeros nos estamos despidiendo de acá de Arrayal Ducabo como pueden ver hay una tormenta que está pegando con todo nosotros nos quedamos acá en la terraza porque esta tormenta venía anunciada hace muchos días atrás lo cual tuvimos mucha suerte que se postergar hasta el último día en que nos íbamos a quedar aquí así que pudimos mostrar todo lo que ustedes vieron en el video y también disfrutando este gran momento único porque tiran el agua con balde y el chile para ver una lluvia sí es muy raro además relámpagos plenos y todos los fenómenos ha habido por ahora así que viajeros que estén muy bien nos vemos en una próxima aventura ¡Gracias!